Lo peor de la rumba Ya llegó, ya llegó Lo peor de la rumba Ya ha llevado, ya ha llevado El manechao Vamos, musicario, manda la rumba Esa rumba De Barcelona Esco de pie Cantala, vaya Ramla pa' aquí, ramla pa' allá Esa la rumba de Barcelona Ramla pa' aquí, ramla pa' allá Esa la rumba de Barcelona Balbagliacce Hey, hey, hey Hey, hey, hey De Mercé m'lionalena De Mercé perro chaval De Mercé la policía De Mercé va pulir la Ramla pa' aquí, ramla pa' allá Esa es la rumba de Barcelona, rambla pa' aquí, rambla pa' allá Esa es la rumba de Barcelona, Barcelona Express Demercer Mademoiselle, Mademoiselle Naviñón Demercer Opiso Bahía, Demercer Escudillé Rambla pa' aquí, rambla pa' allá Esa es la rumba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá Esa es la rumba de Barcelona ¡Ven, Marcelo! ¡Ven, Merced! ¡Ven, Merced! ¡Ahí va Radio Verda! ¡Ven, Marcelo! De Merced yímiena, de Merced pero chaval De Merced ferretería, de Merced vida zoa ¡Rabla pa' aquí y rabla pa' allá! ¡Esa es la rumba de Barcelona! ¡Rabla pa' aquí y rabla pa' allá! ¡Esa es la rumba de Barcelona! ¡De Barcelona! ¡Escúchame bien! ¡Nabla para aquí, nabla para allá! ¡Esa es la rumba de Barcelona! ¡Nabla para aquí, nabla para allá! ¡Esa es la rumba de Barcelona! ¡Que se muere la rumba! ¡Por la calle de Barcelona! ¡Yles veulent tuer la rumba! ¡L'Europe es la! ¡Qui monte les crocs! ¡Muchas policías! ¡Muchas especulaciones! ¡Muchas especulaciones! ¡Il volcó en la rumba! ¡Muchas especulaciones! ¡Muchas especulaciones! ¡Oles deseados! ¡Ya me he olvidado de ti! ¡Hoy me despido! ¡De tu ausencia! ¡Ya estoy en paz! Ya no te veo, ya no te llamo, ya no me engaño Hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz Desde aquel día, fue que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti Y andando mal, mi sentimiento, mejor así Y colchó en la ropa Voy de burlado de la tristeza, voy de librado de tu recuerdo Ya no te extraño, ya me ha arrancado, ya estoy en paz Ya te has curado, o anestesiado, ya me ha olvidado, mentira Ya te has curado, o anestesiado, ya me ha olvidado, mentira 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 Oyo, 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 oyo Todos me tiran este mundo, todos me tiran la verdad Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira porque será Esperando la última hora, escuchando la última hora Oyo, 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 oyo O se acabó, o se acabó, o se acabó, o se finir